No, 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 no. No, pero te lleno, no voy a ir. Veo. Carajo, viene un chico al cielo. Eres un chico a ella. A ver, mira para arriba, mierda eh, no sé 25 pesos. ¿Cabón? Vamos a ir más, me voy a ir más. Aguante. ¡Ven a ver allá! ¡Ven a pagarle! ¡Ven a pagarle el fruto! ¡Ven a pagarle el fruto! ¡No, no lo había dicho! ¡Ven a pagarle el fruto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pues de ahí! ¡No, no lo había dicho! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pues de ahí! ¡Ahhh! ¡Pues de ahí, p... Mira para afuera El bicho Mira para afuera Mira para afuera Mira para afuera Mi nieta Ay mi Dios El tuyo salio mas cobro lo que tu No le vamos pa que ello entonces No Por un 770 pesos en 3 segundos Anda para el carajo Mi nieta Si a la madre ¿Cero te lo son? No, va a ser un bicho Te dije que mirara por el cielo Si a la madre No dimos la vuelta Y la dimos si, fue claro No la dimos Ya veras el video, no la dimos La dimos si Uff ya No, fue ya que para ello no